Todo el mundo sabe lo complicado que es poder ganar un campeonato del mundo Y obviamente tener una de las mejores selecciones garantiza poder hacerse con una medalla en el campeonato mundial que se va a realizar en Zurich ahorita en el 2024 Sin embargo sabemos que hay una selección que está por encima de todas las demás debido a los grandes resultados que han obtenido en esta temporada Pues la selección eslovena con Tadej Pogacar y Primo Roglic se convierte en una de las máximas favoritas a poderse llevar esa competencia Sin embargo las últimas declaraciones de Primo Roglic terminan creando cierta incertidumbre y terminan revelando ciertos inconvenientes que pueden haber en carrera Para manejar una estrategia para que lleve a alguno de los dos corredores a la victoria final Habría que esperar cómo se la van a jugar estos dos corredores, qué van a hacer para poder alinearlos con un mismo fin Y poder conseguir la medalla de oro en el campeonato mundial de ciclismo de ruta 2024 Y en una segunda noticia tenemos claro este tema fundamental Y quiero que hablemos del récord que puede conseguir el propio Renko de Nepal en esos mismos campeonatos del mundo Sabiendo que tiene dos oportunidades muy claras de volver a brillar y tratar de conseguir las medallas de oro Y hacer algo que muy pocos ciclistas o ninguno ha podido hacer Coronarse campeón olímpico y campeón mundial en la misma temporada Así que hay varias cosas para estar ahí en la disputa y varios temas de los que tenemos que hablar Como siempre mis amigos recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal Dejen su me gusta, saben que estamos luchando fuerte con el algoritmo Para tratar de volver a tener el alcance que siempre ha tenido este canal de Sin Cadena Y volver nuevamente a ser un canal que brille Y obviamente lleguen muchos espectadores a enterarse de todas estas noticias Así que recuerden suscribirse, dejar su comentario, debatir ahí abajo y dejar su me gusta Vámonos ahora sí con el primer tema del día de hoy Cuando hablamos de las elecciones lovenas sabemos que hay varios temas fundamentales a tocar Principalmente cuál va a ser el candidato y líder número uno del equipo Tadej Pogacar o Primo Roglic Son dos corredores con muchísima experiencia y dos corredores que obviamente han ganado muchas cosas esta temporada Son de los dos corredores más importantes del año Pero qué se puede hacer con el propio Tadej Pogacar que este año ya ganó Giro de Italia y Tour de Francia Y que todos creíamos que iba a ir como el máximo favorito al campeón mundial Y obviamente que iba a ser apoyado por Primo Roglic Estábamos pensando fielmente que Roglic iba a ser un super gregario para Tadej Pogacar Y poder conseguir la medalla de oro Sin embargo Primo Roglic salió con unas declaraciones que derrumbaron por completo cualquier estrategia Que ayudara a Tadej Pogacar a conseguir la medalla de oro en el campeonato mundial Y al parecer Primo Roglic también quiere hacerse con una victoria en el campeonato mundial O con una medalla mundialista que también sería muy importante para su palmarés como ciclista profesional Sin duda alguna ambos son muy buenos en carreras por etapas o en grandes vueltas Siempre teniendo a Tadej Pogacar un paso por encima de Primo Roglic Y cuando hablamos de clásicas de un solo día como lo puede ser el campeonato mundial Sin duda alguna Tadej Pogacar es mucho mejor que Primo Roglic En ciertas circunstancias y obviamente en una etapa como la que va a haber en el mundial Tadej Pogacar podría sacar una ventaja indiscutible sobre Primo Roglic Pero que debería hacer la selección eslovena Obviamente es muy difícil controlar un corredor de estos Porque sabemos que los que realmente mandan estos corredores son los equipos Y en la selección pues simplemente cada uno podría ir a buscar un objetivo individual El propio Primo Roglic respondía a la pregunta de la siguiente manera No puedo hacer ninguna predicción Los recorridos tanto prueba de contrarreloj como la competencia de ruta me convienen Es decir Primo Roglic en ningún momento dice que va a ser un gregario de lujo de Tadej Pogacar En ningún momento dice que va a ser un corredor que vaya a ir al campeonato mundial A ayudar a Tadej Pogacar Sino todo lo contrario Primo Roglic está diciendo que el campeonato mundial le favorece a sus condiciones Y que simplemente no puede hacer predicciones de lo que puede pasar Pero lo más probable es que si tenga una oportunidad la va a aprovechar al máximo Y no creo que se resigne a simplemente dejar que Pogacar haga su trabajo O él tener que sacrificarse por otro corredor Cuando sabemos que Primo Roglic casi siempre en cualquier competición Y en cualquier equipo en el que ha estado Ha sido líder absoluto Ya lo vimos este año ganando la Vuelta a España Y en los diferentes objetivos siempre el Bora Hasgroen lo ha llevado como el líder indiscutible Y líder único del equipo Así que no va a ser fácil hacerlo cambiar de opinión Y obviamente pues va a ser muy interesante ver el campeonato mundial Cómo se va a desenvolver Y qué va a hacer la selección eslovena Porque sería muy raro ver que estos dos corredores Vayan a luchar de manera individual por la medalla de oro Y uno termine perjudicando al otro Así que hay que estar pendientes del campeonato mundial Que se va a regresar el 29 de septiembre Y estar viendo qué estrategia va a utilizar la selección eslovena Y ahora sí pasando a una segunda noticia Tenemos que hablar claramente de un resultado histórico Que puede hacer uno de los mejores corredores de la historia de Bélgica Como lo es Renko Evenepul Sabemos que este corredor llega al campeonato mundial Como una de las máximas figuras y exponentes del ciclismo moderno Y obviamente aunque no se puede sentar en la mesa de Tadipo Gachar O el propio Vin llegar en carreras de tres semanas O en carreras por etapas Sí lo puede hacer obviamente en clásicas de un día O en carreras que solamente tengan que verse en una sola ocasión Como lo es el campeonato mundial Renko Evenepul siempre ha sido un corredor Que no le teme a estas carreras Y siempre se le dan bien Ya lo hemos visto ser campeón del mundo en 2022 Y obviamente le apunta este año a repetir nuevamente ese objetivo Sabemos lo importante que es para la Federación de Bélgica Obviamente para su equipo el Cuiste de Sudal Y para él mismo seguir agrandando su palmarés Convirtiéndose en campeón del mundo Por eso mismo tiene muy cerca cumplir un objetivo Que solo se puede hacer cada cuatro años Hace poco en las olimpiadas que se realizaron El propio Renko Evenepul Consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Contrarreloj Y la medalla de oro en el ciclismo de ruta Ahora meses después va tras el mismo objetivo Pero para el campeonato mundial Allí va a ser algo más complicado Pues se va a encontrar con rivales demasiado fuertes Y sabemos que la primera opción que tiene clara De convertirse en campeón mundial de crono Será el próximo 22 de septiembre Donde tendrá un rival fundamental Que va a ser el italiano Filippo Gana Ya el propio Renko Evenepul Ha sabido derrotar a Filippo Gana en varias ocasiones Pero va a ser muy interesante verlos competir En esos 46.1 kilómetros que hay en la etapa de crono Y ver que tan fino llega Renko Evenepul A esa especialidad Y si se le logran dar las cosas De convertirse en el mismo año Campeón olímpico y campeón mundial Prácticamente estaría rompiendo cualquier registro Anticipado Cualquier registro que se haya visto en la historia Pues Renko se estaría convirtiendo prácticamente En uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos Además de eso también le podría apuntar Al campeonato mundial de ciclismo de ruta Donde él ya en varias ocasiones Ha dicho que se siente bien Y que le cae como anillo al dedo Esa carrera Así que la batalla va a ser simplemente esplendida Y hay que estar todos muy pendientes De lo que logre pasar Así que mis amigos Déjenme ahí abajo en los comentarios Que piensan al respecto De lo que puede pasar entre Primo Roglic Y Taddy Pogacar Cada uno debe ir por su lado O Roglic debe apoyar a Pogacar Y que piensan de Renko Evenepul ¿Será que puede conseguir ese récord De ser campeón olímpico Y campeón mundial en el mismo año? Muchas gracias por ver este video Recuerden dejar su me gusta Comentar Hay que romper el algoritmo Y ya nos veremos En uno próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!